Música Hace días perdí en el mundo Argentina La mitad de mi alma, más de quince de croquí No es de ser el amor la mejor medicina Pero ayuda a olvidar cuando no es la salida Hoy intento contar que todo va bien aunque no me lo tengas Aunque a estas alturas tu último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varias pequinas las nubes se van Pero el sol no regresa Los sueños de habitación dentro de un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta Revenen en mi colchón, de mi cama ya de cienita Es la mejor solución para el dolor de cabeza Hoy intento contar que todo va bien aunque no me lo crean Aunque a estas alturas tu último esfuerzo no valga la pena Hoy los bellos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varias tequilas las nubes se van Pero el sol no regresa Pero el sol no regresa ¡Gracias! ¡Gracias!